Deportistas y entrenadores del estadio de softball Joaquín Barros Machuca han hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias una denuncia por el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo y la prestación del servicio. La temática primero es que en el estadio no lo quieren prestar, ya se habilitó pero está en malas condiciones, el mantenimiento ya está crecido el monte, las tejas ya están que se caen, entonces tratar de recuperar el estadio Joaquín Barros Machuca. Nosotros con preocupación ya que el softball ya no lo estamos jugando en el escenario que se debe jugar, lo estamos llevando a las canchas que son para fútbol y hemos tenido inconvenientes en esas áreas, ¿por qué? Porque se vuelve en riesgo para las casas, se vuelve en riesgo para las personas, para cualquier tipo de personas que pasen por ahí, no nos dejan, el escenario del estadio de softball no nos lo están prestando, hay inconvenientes, no se puede practicar a ninguna hora, no se puede jugar, no sabemos en qué estado se encuentra. Por su parte el director de Inderva ha manifestado que el estadio viene presentando el servicio a los clubes que hacen uso de ella. El estadio de softball sí está abierto, está trabajando, hoy viene trabajando el club Isótopos que está al día con la documentación y tiene un protocolo de bioseguridad, es más, podemos decir que nosotros no solamente hemos prestado el estadio de softball, sino que también hicimos el mismo trabajo con la pista de patinaje y BM. En patinaje hay 13 clubes que están al día en sus papeles y vienen trabajando, cumplen los protocolos de bioseguridad y ellos además de que vienen trabajando con todas las categorías. El estadio de softball Joaquín Barro Machuca también se encuentra habilitado para la práctica de este deporte popular, actualmente el equipo Isótopos trabaja bajo los lineamientos de bioseguridad y contando su respectivo permiso y reconocimiento deportivo vigente.